Buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión de meditación de la mañana. Y el tema es empezar el día con la experiencia de sentimientos positivos. Cuando empezamos un día es como una aventura, porque a veces no sabes con qué te vas a encontrar, con qué situaciones, circunstancias, personas, ni sabes cómo se van a desarrollar las escenas que van a venir. Y es como un aventurero. Él no sabe con lo que se va a encontrar, pero sí es consciente de que tiene que ir preparado por adelantado. Porque cuando vas entrenado, mentalizado, con una cierta formación o con habilidades, lo que venga te va a ser más fácil resolverlo. Te va a ser más fácil afrontarlo. Y te va a ser más fácil superarlo. Entonces, el día es lo mismo. Necesitamos prepararnos por adelantado. Durante el día vienen las pruebas. A veces son pequeñas, a veces son pruebas más fuertes. Pero necesito estar entrenado. Mi estado interno tiene que estar preparado para lo que venga. Para no tener que decir, ¿y por qué viene esto ahora? ¿Por qué esta persona? ¿Por qué esto otro? Las cosas que tengan que venir van a venir. Lo importante es, estoy preparado. Por ejemplo, cuando uno va en un todoterreno, una aventura con un todoterreno, el coche tiene que estar a punto. Entonces, de la misma forma, las horas tempranas de la mañana, donde aún no he empezado el día, he descansado físicamente, y el descansar físicamente también hace que me desconecte de la actividad mental. Así que es el mejor momento para crear pensamientos positivos, ideas constructivas, una visión positiva. Porque soy yo el ser, el que tengo que vivir el día, afrontar el día, resolver lo que aparezca. Así que necesito preparar lo que llamamos mi estado interior. Y la meditación realmente crea nuestro estado interior. No es lo mismo empezar el día de mal humor que empezar el día con entusiasmo y motivación. No es lo mismo empezar el día con ansiedad, preocupaciones, que empezar el día con sentimientos de paz y con una mente clara. El resultado será totalmente distinto. Todos estamos de acuerdo con esto. Así que es bueno pensar en esto, ¿no? ¿Cómo quiero empezar el día? ¿Empiezo nada más levantarme con actividades? ¿O es más importante dedicar un tiempo, quince, veinte minutos, media hora, a crear mi estado interior? Así que vamos a meditar para crear nuestro estado interior. Soy yo el alma la que me expreso a través del cuerpo. Así que el cuerpo es el vehículo. Soy yo el alma la que necesito empoderarme por este motivo soy yo el alma la que practico meditación. Con esta conciencia clara de mí mismo como ser espiritual. Ahora voy a explorar mi ser. porque dentro de mi ser dentro del alma que soy hay muchas cualidades 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 como la serenidad la quietud el amor altruista. El amor altruista y no sólo cualidades dentro de mi ser hay muchas habilidades que si las utilizo si las expreso me harán fácil resolver cualquier problema cualquier situación. todas las herramientas para hacer fácil mi vida para progresar rápido en mi auto transformación todas las habilidades están dentro de mí sólo necesito primero sentirlas y luego expresarlas en la acción. así que ahora voy a sentir la cualidad que es la base para sentir todas las demás cualidades esa cualidad es la paz y esa cualidad no necesito buscarla porque mi naturaleza natural de ser es la paz así que voy a estabilizarme en esta experiencia voy a hacer emerger esa naturaleza natural que hay en mi ser y el método es muy sencillo el método es crear pensamientos que me conecten con esa cualidad de forma que la pueda sentir claramente así que voy a crear pensamientos conectados 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 con la paz por ejemplo voy a utilizar el pensamiento la paz es mi naturaleza natural de ser no la irritación no la impaciencia sino la paz sino la paz es lo natural en mí así que por unos momentos mantengo mantengo este pensamiento y al mantener este pensamiento suavemente me estoy acercando más más y más a la experiencia de paz que hay en mi ser así que ahora por unos momentos mantengo este pensamiento la paz es mi naturaleza natural de ser que hay en mi ser que hay en mi ser que hay en mi ser y ahora otro pensamiento que me va a ayudar a acercarme a la experiencia de la paz el pensamiento el pensamiento es yo amo estar en paz yo amo sentir mi paz interior mantengo este pensamiento que hay en mi ser que hay en mi ser y ahora y ahora voy a experimentar con otro pensamiento la paz la paz es mi religión que significa que significa la paz es mi verdad es mi esencia que hay en mi ser que hay en mi ser que hay en mi ser en mi ser y esta realmente me acercan a tener la experiencia de esa cualidad innata que hay grabada en mi ser. Pero la meditación no sólo me ayuda a experimentar mi paz interior, sino también a recargar esa cualidad, de forma que esa experiencia de paz tenga la fuerza, la carga, para mantenerla a lo largo del día, no importa la situación que se presente. Y para recargar mi depósito de paz, necesito conectar con la fuente, es decir, con el ser supremo. Ese ser que nunca, eternamente, deja de vibrar en un estado de paz constante. Por eso se le recuerda como el océano de la paz. Él es un ser igual que yo, sólo que no tiene un cuerpo. y se le recuerda como el océano de la paz porque está lleno de esa cualidad. Porque esa cualidad que él tiene, tiene tanto poder. que es como un océano. Así que yo, el ser, puedo conectar conectar que significa acercarme al océano de la paz. Igual que me acerco al mar y me sumerjo en él, físicamente, yo el ser espiritual pueda acercarme al ser supremo que es el océano de la paz y sumergirme en sus olas de paz. Sumergirme en sus vibraciones de paz. Así que ahora voy a experimentar esto con el siguiente método. con la conciencia de que yo soy un alma que soy como una diminuta estrella de luz y que el alma y que el alma suprema también es un alma una diminuta estrella de luz y que yo el alma me dirijo hacia él que está más allá del universo en ese mundo de silencio y quietud. le puedo visualizar un punto de luz esparciendo olas de paz que me envuelve y no tengo nada que hacer simplemente estar presente en frente del ser supremo y dejarme envolver por sus olas de paz estar sumergido en el océano de la paz y no tengo nada que hacer mi único deseo en estos momentos es estar sumergido en las vibraciones de paz del ser supremo del alma suprema y no tengo nada que hacer este es el mayor regalo el de estar en la compañía del ser supremo y dejarme colorear por sus olas de paz por sus olas de paz es el regalo es el regalo que él me ofrece cuando me acerco a él conscientemente con amor el minunda de estas vibraciones puras positivas y ahora y ahora he de volver al mundo de la acción pero vuelvo recargado recargado con energía positiva y con un pensamiento y con un pensamiento del lugar donde estoy pero puedo observar que todo este tiempo que todo este tiempo no he sido consciente del cuerpo por eso ahora casi ni lo siento es como si el cuerpo hubiese desaparecido o no nunca ni 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 Muy bien. Ahora que nos hemos alimentado espiritualmente con la experiencia de sentimientos positivos, nosotros ahora nos ponemos en marcha para cumplir con nuestras responsabilidades, pero siempre acompañados con estos sentimientos que ahora tengo. Que tengáis un muy buen día o muy buena tarde, depende de donde estéis. Y nos vemos una próxima vez. Om Shanti.